Esta fotografía la tomó Fabio Fussi, un italiano que vino a Moravia en un intercambio de voluntariados que se hizo incluso con el IPC. Estuvieron más o menos 18 personas y se alojaron en las casas de los líderes. Entre esas, pues la de nosotros, por eso se creó como ese lazo tan fuerte con Fabio. El día que Fabio se iba, mi mamá se paró al frente de la casa, que era como en una montañita, a verlo ir. Y cuando él se volteó a mirar, vio a mi mamá ahí parada y tomó la foto. Él después se va a Italia y de Italia va a África también a hacer voluntariado. Y desde allá nos manda una carta con las fotografías.